¿Qué es el Jumens Netzwerk? Acá el evento de Rosario porque como descendiente de alemanes acá en Argentina siempre busqué una oportunidad para conectar con Alemania. Me parece que es una oportunidad excelente para que chicos que tantos hemos sido ex alumnos de escuelas donde se estudia el idioma alemán, que tenemos algún vínculo con este país, podamos encontrarnos, tener intereses en común, también plantearnos la posibilidad de trabajar en proyectos juntos. Nos comprometemos de parte de la Fundación Fabunheim, que trabajamos en esta ocasión junto con la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas, a fomentar ese interés. Alemania parece ser un lugar muy interesante para jóvenes hoy aquí en Argentina y este evento va a ser el primer paso para seguir trabajando en este ámbito. Fuimos invitados a este primer encuentro de jóvenes en Rosario como expertos en temas ambientales. Es muy positiva la iniciativa porque son ellos los que van a promover en el futuro las soluciones. Este encuentro fue súper fructífero, no solamente en relaciones entre todos nosotros de distintas provincias con distintas experiencias, sino que cada uno también participó de grupos donde hicimos proyectos ecológicos que también estuvieron muy buenos. En el segundo bloque vamos a tener una feria informativa donde se presentan las instituciones alemanas aquí en la Argentina. Represento hoy el DAB acá para informar a los jóvenes que se reúnen hoy en la conferencia de Hashtag Junges Netzwerk. Vinimos a participar de este primer encuentro nacional argentino-germano, el Junges Netzwerk, en nombre de la AHK Argentina. Participamos en la feria donde los jóvenes pudieron ver qué tipo de oportunidades hay para realizar aquí en Argentina en cooperación con Alemania. Auch vonseiten der Centralstelle für das Auslandsschulwesen möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die hervorragende Zusammenarbeit, die wir hatten zusammen mit der Stiftung Verbundenheit. Und schon von Anfang an war es wirklich ein hochprofessioneller Kongress, den wir hier gesehen haben, mit ganz viel Mühe in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kulturmittlern hier vor Ort, aber vor allen Dingen auch den argentinischen Organisationen. Das Junges Netzwerk, das ist eine ganz tolle Initiative, die mich wirklich sehr begeistert hat. Sehr viel Motivation und Energie habe ich hier gespürt und für mich hat das sehr viel Potenzial, hier in Zukunft anzusetzen und weiter daran zu arbeiten. Das Format hat mich begeistert und die Veranstaltung kam bei den Jugendlichen und auch bei der Botschaft sehr gut an. Auch mit der Stiftung Verbundenheit haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt, das war alles sehr gut organisiert. Estoy tan agradecida que podamos, aquí en Argentina, en Rosario, desarrollar este primer encuentro, porque nos da una nueva vitalidad de la relación argentino-alemana. ¿Cuáles son los objetivos de este congreso? Queremos crear una red de jóvenes activos, cuyos miembros desarrollen de manera independiente y descentralizada ideas y proyectos concretos. Hicimos un intercambio cultural, realmente hablamos de temas reinteresantes y de cómo desarrollar proyectos en nuestras localidades, en nuestro interior del país. Estamos formando la red de jóvenes, la red federal de jóvenes de Jüngers Netzwerk, en la cual veo mucho futuro de establecer proyectos que puedan cambiar nuestras realidades. Por todo lo desarrollado en estos días, es que pido, por favor, que podamos seguir trabajando en esta forma. Y quizás incorporar también, quién sabe, algunos otros países de nuestra región. Hemos firmado el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Por qué no pensar, esto ya es una idea que la tiro, como decimos aquí en Argentina, tratar de hacer algo con Mercosur y con los países de la Unión Europea al Germano Perlantes, para así poder seguir trabajando en esto que es Fapund Night. Y creo que ahora, bueno, tenemos que ponernos manos a la obra y fomentar un plan de acción para establecer los proyectos que vamos a llevar a cabo. Tenemos mucho por delante, muchos proyectos y mucho empuje. Así que, bueno, mil gracias, mucha alegría y, bueno, vamos por adelante todos juntos. Gracias.